que tal mis amigos como están buenos días aquí su amigo Fabián Ramírez de Gallos de Gallos FR solamente para reportarles que ya tenemos producción de huevos ya que el cantozal ha estado funcionando muy bien tenemos aproximadamente 20 huevos para incubar este trío que tengo por aquí ya empezó a poner huevos las leñinitas se empezaron a poner y estamos recogiendo y pues amigos sólo para comentarles que si está dando resultados el cantozal claro con su buena alimentación le estoy dando la comida reproductora de la marca el nogal que es especial para ese tipo de animalitos y también se los revuelvo con la fórmula el gori también del nogal que viene siendo una mezcla de granos balanceados que viene siendo el alimento de mantenimiento para esas líneas de aves y pues ahorita les muestro compañeros como ha estado la producción aquí a este trío ya les recogí aproximadamente unos 9-10 huevos ahorita escuché que las gallinas empezaron a calcaraquear y miren no les he puesto nidos pero ahí está en la esquina un huevito ahorita lo vamos a recoger ya que estoy recogiendo los huevos para llevarlos a incubar esta temporada si quiero incubar bastante para tener buena producción y todas las jaulas llenas aquí tenemos ya los huevitos pequeños de este trío ya llevo bastantes de estos voy a aprovechar para llevar a incubar y tener la primera echada de incubadora de más de 20 huevos por este otro lado compañeros ayer le recogí un huevo a esta gallina y el día de hoy por alguna razón no sé por qué tiene dos pero pues aquí nadie más se mete a poner solamente la tengo ella esta gallinita la estoy sacando con el gallo suérez de infer una gallinita muy bonita que en lo personal me gusta mucho trae una buena línea de exhibición y pues ya con el dimfer esperamos que nos den buenos resultados vamos a recoger los huevitos más que me metí aquí a la jaula no he hecho mi recogedor de huevos ya que mi niña me lo quebró la temporada pasada aquí está este está muy bien este de aquí al parecerlo lo quebró o cuando lo puso aquí en su nido alguna piedra lo ha de ver dañado no pasa nada voy a hacerle los nidos para que muy bien estén todos tienen bastante paja y salen muy muy limpiecitos por este otro lado esta gallinita kelso ya está acomodando las esquinas de su jaula para hacer su nido esperamos pronto se suelte a poner está comiendo muy bien para poder tener producción antes de diciembre o que nazcan los primeros de diciembre para que los pollos se críen más grandes y no tener pollos allá por las aguas por este otro lado también estas gallinitas giras ya me están poniendo también tengo huevos de ellas ahí en la esquina igual ponen ayer se los recogí y ahorita les muestro los huevitos aquí está la producción de la semana compadres miren ya los huevitos están muy bien estos son de los asiles son más chicos estos son del suere con cobra estos son del giro y estos son las sueres las que han puesto los suere con suere lo que les estoy dando de alimento aquí está es reproductor gallina raza D de el nogal aquí tiene todo el análisis garantizado este es el alimento que les estoy dando en reproductor que vienen siendo los churritos y lo revuelvo con este otro que se llama formula el gori este es el alimento con granos revuelvo los dos y les doy que tengan alimento para todo el día y ya con estos dos alimentos y sucato sal y su buen agua limpia aquí está amigos y ya tenemos huevitos para meter a incubar así finaliza este video compañeros pues este es el método que estoy utilizando yo para la mejor producción de esta temporada y la verdad que estoy viendo resultados el año pasado no me fue bien en cuestiones de reproducción salieron bastantes pollitos pero salieron muy tarde y pues compañeros el que madruga Dios lo ayuda y gracias a Dios ya tenemos producción entonces a esperar a incubar Dios quiera y nazcan bien estos pollos son las primeras posturas hay que esperar las segundas que son las mejores y tener producción de todas las gallinas al mismo tiempo para poder meter este incubaciones más grandes y tener mayor producción igual estamos en noviembre esperamos que para diciembre tengamos más producción y que si salgan los pollos más temprano para tenerlos listos antes de que se vengan las aguas ya grandes, emplumados y presentables gracias compañeros por el apoyo al canal muchas gracias gracias por todos sus comentarios sus buenas vibras y pues ahí estamos aprendiendo todos juntos y gracias por su apoyo compañero no olviden suscribirse darle like al video y dejarme su comentario poco a poco los voy contestando ya se me está haciendo muy 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 difícil poder contestar a todos por gracias a Dios tantos comentarios que me ponen pero voy a estar poniendo ahí contestaciones a todos y pues gracias por su apoyo compadres que estén muy bien que tengan una bonita semana